¡Suscríbete! Va a ser muy difícil hacer toda la historia de lo que ha sido el movimiento guerrillero y las consecuencias posteriores, pero lo importante es que vayamos puntualizando las parcelas históricas que han quedado en el silencio. Es uno de nuestros propósitos. Y sobre todo hacer la transmisión hacia la sociedad y sobre todo hacia la juventud de aquellos valores que motivaban a mi juventud en el inicio de la República y sobre todo luego después, posteriormente, para hacer frente al fascismo y poder luchar por la recuperación de la República para que el pueblo fuera libre. Esos elementos son fundamentales, sobre todo como mensaje para la juventud de que una España que estaba protagonizada por las fuerzas progresistas fue interrumpida por el golpe de Estado franquista y la dictadura y esta democracia no ha encontrado todavía la senda que pueda permitirnos avanzar sobre aquellos valores y sobre todo con aquella utopía que hacía que el pueblo estaba movilizado. Creo que es lo importante, movilizar las nuevas generaciones en torno a ese futuro que no hemos podido conquistar todavía. ¡Gracias! ¡Gracias!